muy bien entonces vamos a empezar a filmar este famosísimo y recontra solicitado por ustedes centro comercial en Ciudad de México estamos en la parte de la food court no hay una música bien fuerte bien fuerte que voy a tener que poner una música de fondo mira el esbarro no lo veía muy seguido acá es barro bien rico comidas italianas pizzas calzone y todas esas exquisitas rellena exquisites de la exquisites de la exquisita comida italiana méxico al 100 man ya ese no lo había visto en otra parte no mexicano al 100 no lo había visto en una parte nuevo no no me la mexicano al 100 muy bien nuevas cadenas Arrachera House mire usted por más que estamos en un mall donde casi digamos comida internacional cuánta comida nacional también no los mexicanos son fanáticos de su comida definitivamente esas son las pruebas las muestras de que adoran su comida muy bien bueno si el mundo entero la adora como no ellos también no obviamente a ver este momento la decoración y ahí hay mister sushi kfc y daylight salads muy bien señores entonces continuamos conociendo este nuevo mall nuevo mall para este canal pero creo que es uno de los clásicos y de lo más antiguo de esta ciudad perisurrio continúan frente de ese tema del food court hay otro restaurancito que es el crepes and waffle el torito y aquí entramos ya al mall en sí está lleno de gente y por si acaso digo el lunes hoy día así que imagínese usted hoy el lunes creo que como que tres cuatro de la tarde y miren el gentío en todo caso este video está siendo filmado entre Navidad y Año Nuevo uno de esos días, no me pregunte porque no lo sé pero está filmado todavía estamos con la decoración navideña es un enorme, grande amplio como son todos los centros comerciales en este país me decías tú Carlos que eres uno de los más antiguos de Ciudad de México uno de los más antiguos vamos a ir avanzando y todas las tiendas está llena de gente y la gente por supuesto viene al shopping porque claro, todavía estamos en la época más bonita del año donde la gente puede gastar porque tiene más billete ahí está usted sabe que ahora pues la gente recibe pues aguinaldo aquí en México también dicen aguinaldo al dinero extra que reciben por Navidad y en las fiestas patrias mexicanas también les dan un aguinaldo no solamente Navidad ah mira en Perú es en Navidad y en Año Nuevo un sueldo extra ahí está muy bien mire bueno enorme lleno de tienda de la musiquita al fondo este feliz Navidad yo voy a tener que poner una música ahí está ahora imagínese cómo habrá estado esto el 23, 24 mire toda la película la ropa de la peli has visto toda la película esa el juego del calamar una porquería me pareció a mí no me gustó en todo caso me la vi toda pero no me pareció algo raro algo como muy triste deprimente triste pero muy asiático es una visión muy asiática de lo que es la vida vamos a decir así asiático contemporáneo no asiático clásico asiático contemporáneo ahí está Glaciar Perissure ahí está mira qué bonita decoración de Navidad mira todo qué bonito se ve como luces por todas partes está como en todo el tema de la Navidad ahora vamos a ir al primer piso por supuesto o mejor dicho como dirían en México la planta baja yo estoy en el primer piso para mostrarles más de este mall bien Swarovski ahí está Ben and Frank el Sears también ahí acá le dicen Sears como usted bien sabe es una marca ya mexicana ya Estados Unidos nada tiene que ver México la compró y ya está Middle Crystal Joya Swiss Watches desde 1918 me la to mira el techo también está en Cherry ¿ya? ¿no? Casa Aries joyería fina mira el gentío ahí está Flexi algo me comentabas Carlos es que este mall está considerado como un mall un poco más caro que el promedio ¿no? sí bueno no es un mall económico digamos con respecto a Plaza Antenas no claro es que nosotros hemos también hoy día filmado Plaza Antenas Antenas Bosque se llama ¿no? el nombre oficial Parque 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 Antenas Parque o Bosque no estoy confundiendo Bosque con Chapultepec nada que ver no porque Parque es la antena ¿no? Plaza es la parque no algo de Antenas las Antenas Parque no me acuerdo que acabamos de venir estamos muy bien estamos claritos como venían en Chile ah ahí está mira Club Premier que chévere Aeroméxico Aeroméxico señores es la mejor aerolínea de Norteamérica claro que sí mira tú todavía tienen oficinas ¿ah? mal el Aeroméxico mira tú y en pleno mall Perisur mira tú a ver tiene que tener una buena imagen pues ¿no? la gente de aquí viaja mucho viaja claro yo creo que es más por presencia ¿no? o sea es publicidad ellos que tienen que tener presencia ¿no? porque en realidad uy perdón en realidad casi todo o sea nadie viene a un mall a comprar un pasaje en avión lo que hacen es este por internet ¿no? pero es presencia ¿no? es bueno habían dos personas de gente igual atendiendo igual claro que a veces hay problemas y cosas que se yo ¿no? mejor vas al mall y dices por ahí por ahí por ahí porque en realidad yo creo que más barato es comprar online todavía ¿no? siempre es más barato por online pues no vale la pena bueno todavía debe quedar un grupito de gente que no sabe comprar online Galaxy Mera de Samsung ahí está acá es muy muy se acostumbra mucho de la marca tiene una sola tienda ¿no? Huawei Xiaomi hemos visto en el otro mall también bien fuerte acá la gente consume claro porque Apple tiene sus tiendas exclusivas de sus productos y Xiaomi o tiendas como Samsung pues ya lo están ya lo están haciendo claro pero eso solamente porque hay demanda si no hay demanda tienen que tiene que ser así mira que curiosa que curiosa publicidad mira la de adentro vamos a ver que rara mira no publicidad perdón decoración mira tú que raro son postales ¿no? que raro son postales si si que curioso curiosa decoración ¿no? esas cosas raras hay gente que la trae ¿no? yo tenía un ex que le encantaban esas cosas raras hasta ahora esa marca Bimba y Lola mira todo Bimba y Lola ¿y cómo sabes? ¿tú compras carteras? no no pero me veo videos bueno claro me informo tienes que decir me informo como tú no comprenderás y ahí está una de las famosísima tienda Palacio de Hierro que es una de las pues más exclusivas tiendas de este país y probablemente de este continente que si usted quiere ver un video exclusivo de ellos yo lo tengo creo que he hecho dos o tres videos en Palacio de Hierro en otras partes de México ahí está mira Viajes Palacio también hay allá abajo vamos a bajar hay por todos lados ese aparato para echarse gel ¿no? allá mira Georgie Boys acá no creí que era una juguetería mira la cantidad de gente estamos lunes pero como ahora se iba a ayer no me puedo imaginar la cantidad de gente que hubiera venido ayer porque ayer fue 25 no, no ayer 26 yo nunca sé qué fecha estoy claro y en esta ciudad hay mucha gente también las dos cosas se juntan las dos cosas y eso de afuera ¿qué hay? Swatch mira la tienda Swatch acá mira todo ¿qué zona bien a ser la que estamos ahorita? San Ángel claro que sí acá debe ser esta zona tiene menos tránsito menos tráfico es donde están los bancos ¿no? donde están las compañías de teléfono donde están las peluquerías yo creo que vamos para allá ¿no? porque estos estos son bancos estos siempre los bancos están como que siempre a un costado donde no hay mucho tráfico pero acá sí hay tanto tráfico tráfico exclusivo de lo que es banco ¿no? mira qué bonito está decorado todo eso se ve bien chévere ahí está Viajes Palacio a Seúl mira qué bacán vamos a seguir avanzando me enseñamos su sombrero con el estilo castillo ¿no? ahí está ¿qué es esto? HBO Max Gossip Girl mira tú tomarse su foto ha reto de publicidad esas cosas de aquí en México ¿ah? yo he visto publicidad hasta de YouTube en la calle qué bestia Pineda Cobalín México mira tú una marca mexicana Movo ahí está acá los maquillajes Trans Travel Icos ¿qué cosa es esto Icos? estuches lapiceros lapiceros encendedores no una marca que no conocemos yo no la conozco no te queda muy claro de lo que es no es para gente que conoce nada más el producto no claro no no lapiceros mira qué curioso ¿qué cosa es? mira los maquachanos hola una preguntita ¿qué venden aquí? disculpe que lo ¿qué productos son? ¿ustedes consumen productos de tabaco nicotina? sí yo sí ah pues nosotros cigarrillos eléctricos no no es un cigarro eléctrico está grabando sí es que no podemos grabar oh qué pena bueno nos perdimos sin saber lo que es Icos ¿cómo se pronuncia? Icos Icos bueno listo en algún momento se enterarán lo que tienen que venir acá ellos no se atrevieron a decir qué loco eso es cuando uno le quiere hacer el favor pero sin pedir permiso no no algo que no conozco bueno nos quedaremos sin saber lo que es bueno no importa googlelo para que se entere pero la señorita no quiso pero la señorita ¿no? porque el chico si hubiera sido una norma el chico no hubiera no sé yo no se puede pero entonces continuamos yo tuve un tema como la batería cuando me embalo mucho sí cuando me embalo mucho mira el lego ya no no me acuerdo sigo hablando sigo hablando y pues mira uy se ha acabado la batería mira Emma Amsterdam yo he visto esta marca en el aeropuerto de Amsterdam mira todo es una marca de productos holandeses mira diferentes cositas de regalo yo me acuerdo haber visto eso en el aeropuerto Schiphol de la ciudad junto con Centro Santa Fe y Plaza Satélite Perisur es uno de los tres centros comerciales más grandes y antiguos de México eso fue fundado en 1980 antes que naciéramos nosotros ay que gracioso mira Toast es una tienda una marca catalana de como se llama esto de joyitas de joyas no medianas no es una cosa cara de joyas accesibles creo yo o sea yo lo veo en todas las tiendas en todas las revistas de aviones están ellos pero creo que no es una cosa tipo de diamante es una cosa cara mira que es esto para vestirse para tomarse fotos seguro debe ser claro esto es para esto es para comentarme la navidad el famoso nutriza esta vez esto es para tomarse fotos claro ahí se toman fotos te viste seguro como la princesa y te tomas tu foto vamos a ver quick cut de adidas ahí está el iShop por supuesto como corresponde en un mall de esta categoría Timberland yo tengo entendido que las marcas se pelean por estos sitios para estar acá porque tienen que estar para hacer presencia mira con la cantidad de gente que camina por minuto ellos necesitan tener presencia para que la marca para que la gente siga en la mente de las personas ¿no? claro que sí ahí está el Sanborns también miren en el medio del mall bueno con la cantidad de tiendas que tiene Sanborn la gente igual vendrá si bien igual está hay gente creo que sí la gente aprovecha mira las televisiones de cuánto es esto 164 centímetros 65 pulgadas mira esto y vale 15 o sea más o menos como 800 700 dólares ¿no? una cosa así ¿cómo han bajado esos televisiones cuando recién salían 3.000 dólares 4.000 dólares antes salían muchas pantallas ya no hay ahora ya no está es el Sanborns ya no hay tantos más competencia pues perdimos cuando salían esos televisores grandes costaban 3.000 4.000 5.000 dólares y ahora mira 700 ya compras un televisor así grande siempre es así siempre es así siempre es así al comienzo al comienzo siempre sale es caro para un grupo selecto lapiceras claro Mont Blanc son productos de cuero también aparte claro una marca que yo probablemente jamás compre imagínate mil dólares por la maleta ahí me compro mejor dos pasajes de Europa claro me compro mi maleta en el metro en el metro tasqueña y me voy tengo dos pasajes de una Europa pasaje y estacionamiento ahí vamos por acá yo creo que vamos a terminar el video a ver Pottery Barn Potter y Barn o Pottery Barn no sé cómo será vamos a ver adentro oh circular ah mira tú me nos dejarán entrar en Liverpool ah mira mira ya está todo mecanizado hay unas cámaras que te toman la temperatura tú te echas aquel aparato y ya estás ahí está es el famoso Liverpool claro es todo publicidad pues no que tiene ahí y está la musiquita también ahí está es el Liverpool por afuera bien chévere bien bonito yo creo que puedo terminar por allá Carlos para ver la fachada afuera es bien bonito de Liverpool bonito con un bonito diseño han hecho buenas tardes muy bonito diseño aquí están todos los productos para la belleza de las personas hombres mujeres y lo que tú quieras porque ahora te puedes maquillar si te da la gana antes era como que solamente mujeres y ahora ya es como que ya está más libre la cosa el que quiera ya es una cuestión de gusto por supuesto ya no es una cuestión de género sino que te puedes maquillar así también por supuesto elegantísimo qué horror es de publicidad pues eso no es para que tú te lo pones es como los vestidos como esos desfiles que hay con ropa excéntrica no es para usarlo es como show como espectáculo pero no es nada para usarlo ni nada práctico a ver mira vamos a salir por acá faltó el tercer piso pero me gustaría mostrarles afuera cómo se llama esto el señor con pistola la metralleta la parte de afuera que me pareció bien chévere mira qué bonito mire mire qué bacán es la decoración no como así como textura no es bien bacán claro claro como una textura es enorme es enorme es gigante a ver vamos podemos regresar para entrar al tercer piso muchas gracias muy bien entonces continuamos ahí está mi amigo que curioso acá dice que eran barata esto por ejemplo en Chile no podría funcionar porque en Chile al igual que en Brasil barata significa cucaracha eso no funcionaría en algunos países cosas no funcionarían ¿no? vamos a seguir filmando este es el último piso ¿no? está de 1980 imagínese usted lo que es esto imagínate es un mall parece nuevo parece que lo hubieran hecho recién pero es un clásico ¿no? y por eso la gente es loco mira la gente las bolsas y bolsas y bolsas igual que Estados Unidos exactamente igual yo creo que hasta más a veces a veces mira la sensación que acá hay que hay estos moldes acá hay los cines claro que sí por supuesto el Cinépolis mira la sensación como que fuera Black Friday todos los días ajá la gente tiene mucho poder adquisitivo y es gastadora le gusta gastar le gusta consumir así es el capitalismo pues los países capitalistas son así y no hay nada más que decir al respecto mira Puma Ivonne esta tienda no la conozco tiene vestidos de coctel la de fiesta también al fondo ahí está la marca Puma Benetton claro hay marcas como que más este caras que el otro mall que fuimos en la mañana ¿no? ahí está mi marca esta es mi marca que yo tengo mis inversiones acá en México pero no le diga a nadie para que no me secuestren Robert esa zona también es nueva porque no había ah la que está arriba ahí vamos a subir a ver ahí está el costadito claro vamos por ahí el costadito este subido o bajada creo que es bajada este es bajada o podemos ir acá está bajando hasta el ascensor está bajando pero vamos a ir más allá ahí está bajada ahí está ahí vemos todo por acá pero vamos a subir por allá por allá podemos subir muy bien entonces continuamos ahí está muy bien entonces vamos a subir aquí se ve la bonita decoración del mall todo muy muy navideño el techo también está chévere de la época no antigua ahora los hacen diferentes ahora son distintos y aquí en este último piso hay restaurancitos mira sushi roll Starbucks Reserve man ya qué cosa es Starbucks Reserve qué rico huele miren tú es como claro qué será vamos a meterle caballero caballero una preguntita cuál es la diferencia entre Starbucks y Starbucks Reserve la diferencia es el café básicamente son granos de reserva este tipo de tiendas nada más hay cuatro en México una en Monterrey y una en Guadalajara otra en Plaza Arts y esta nosotros por la pandemia no nos alcanzaron a capacitar en cuestión de las recetas pero se supone que en Plaza Arts sí hay coctelería sí puede pedir un carajillo un whisky con café muy bien listo perfecto muchas gracias ahí está mira Starbucks Reserve yo no lo había visto en ninguna parte ni en Hong Kong ni en Europa no voy a ver hace mucho tiempo pero yo que he estado hace poco estaba en Asia y no he visto Starbucks Reserve mira tú México en la delantera claro yo no he visto en Estados Unidos bueno también hace mucho tiempo no voy a Estados Unidos bueno no tanto no tanto pero mire usted hay cuatro solamente en México Starbucks Reserve pues están superando a ellos mismos como quien dice ¿no? estamos tratando de sacar una mejor calidad del café seguro no lo dudamos que deben tener café guatemalteco porque el café guatemalteco es de los mejores cafeses del mundo ahí está la tienda H&M que debe ser enorme gigante no, ahí está el mini zoom también digamos ahí parece que esa pared es como que pueden haber expansiones ¿no? como entonces ahí te das cuenta que es fuego de chavo este brasilero comida brasilera ¿no? acá ya son los restaurantes con digamos este con mantel como quien le dicen muy bien yo creo que hemos recorrido todo Carlos ¿no? yo creo que ya estamos todos gracias falta otra vamos para allá vamos para allá entonces continuamos muy bien entonces aquí está la marca Natura que es una marca brasilera que está muy muy involucrada con el tema de la conservación de las especies en el Amazonas yo he visto bastante publicidad de parte de ellos en ese sentido Carlos Giorgiani un beso de fiesta acá hay una librería cafèbrería perdón mira ustedes acá hay bastantes cafèbrerías ¿no? oh por allá ¿sabes lo que vamos a ver? ahí está Jean-Pierre dice tradición tradición capa de ozono mira tú que tal nombre para los zapatos y acá va a ver pronto parece Huawei espera la apertura ahí está Sony la marca Sony que hay acá Full Sand 64 mil pesos ese televisor wow aquí hay que cosa Cinépolis consulta nuestros menús ahí está Boba Fett con los baños ah mira que hay resabralcitos también entonces hay como una expansión ¿no? ahí está mira la cervecería del barrio al costo de mi casa hay una de estas cervecería de barrio ah de barrio ese ahí está también hay barrio tinto la casa del pastor ahí está y después bueno viene los licor acá los canarios desayunos mira tú qué curioso en un mall solo desayunos ahí está los canarios restaurante bar café santo gusano man ya qué tal el nombre santo gusano y ahí está ese tu tío ¿cómo se llama? Pancho Villa o no Zapata Zapata yo no siempre los confundo Pancho Villa con Zapata comal y mezcal mira qué bonito decorado está con su azulito ese ¿cómo se llama la perfumería esa que tiene ese color azul? Franchi Franchi algo así y el italiani ahí está un restaurante de mí muy conocido acá en México que está por todas partes muy bien ahora qué pena que no haya restaurantes de comida peruana Carlitos en Guatemala hay en todos los boles en todos los fondos comerciales de Guatemala al menos hay un restaurante de comida peruana acá falta eso falta se están quedando se están quedando los mexicanos tiene que haber pero como claro se ha comido italiana hay comida francesa ¿cómo no va a haber comida peruana? pues por favor evidentemente mexicana tiene que haber porque estamos en México pero de las comidas internacionales yo creo que falta pero ya hay en el hotel Escaret ah, déjalo claro ya está empezando está empezando empieza siempre lo más caro y ahí se va popularizando muy bien entonces vamos a despedir este video Carlitos como lo que decimos en todos los videos nos vemos en el siguiente video adiós gracias